La Junta de Vecinos hizo el aclarando luego de que se creara un conflicto con relación al local, donde la agrupación integrada por personas de dicho lugar, alegan que el terreno fue donado para ellos. En cambio, el documento establece que el señor Buenaventura Grullón hizo la donación a esa comunidad. Este documento nos lo presentó Lidia Viola, perdón, donde ella tiene ese documento guardado, donde ellos, la agrupación, la asociación de agrupaciones, acredita que sí, que este local se le donó a ellos, pero en el documento dice que se le donó a la comunidad para que hicieran una iglesia, para eso fue que se donó. Entonces ahí se ha hecho todo lo contrario. Ahí se hizo la escuela José Emilio Ertega y nosotros como Presidente Junto de Vecinos y Dirigente Comunitario estamos en desacuerdo porque la comunidad dice que no, que ese documento no es legal. Nosotros como dirigentes, nosotros lo que queremos no es quitarle el local a ellos, porque ellos pueden seguir en su actividad y nosotros la de nosotros también. Lo que queremos es que esto se arregle, se les busque una solución, si cabe una cancha, que se haga una cancha para la juventud de aquí del barrio, que eso es lo que nosotros queremos. Nosotros no queremos quitarle el local a ellos, sino que nosotros tenemos participación también ahí. Mira, en la calle que ellos están jugando y volando chinguita, no tienen donde recrearse. Queremos algo para que ellos se recreen, no nosotros. Nosotros ya estamos mayores, nosotros no necesitamos, incluso son los niños que van subiendo los que lo necesitan.